Bueno, ya estamos aquí de nuevo otra vez Viendo, bueno, ya vamos ganando, Isma, 1-0 Ya he cenado Has cenado rapidísimo Bueno, comemos, bueno, 24 minutos para cenar Yo a ver si puedo Yo a ver si puedo a la vez aguantar Aguantar el micro y abrir el postre Tú eres muy de flashes Quiero un heladito Yo quiero dos Yo quiero un heladito A ver, a ver qué comes A ver qué comes de postre Me da igual Yo uno, ¿me das uno? Vale, por favor Gracias Yo, Isma, soy un adicto a todo, tío Ayer me comí Mi novia me dijo, hay 12 Tienes 6 para ti Y ahora, como es buena persona, me ha regalado uno Pero me comí los 6 seguidos En cuanto los trajo Que aproveche Bueno, ¿cómo ves el asunto? El Memphis este muy bien, ¿no? Es bueno el Memphis este, ¿no? Por lo menos No chuta al muñeco Que es lo que hemos hecho Durante los últimos 4 años Chutar al muñeco Y chutar al muñeco ¿Cómo, cómo? Tiene más puntería que el Griezmann Cobrando la mitad seguramente Sí Se queda solo y lo mete Pero bueno, tampoco tenemos mucho que reprocharle a Griezmann O sea, luchar ha luchado Lo que pasa es que esperábamos Que metiera 25 goles por temporada Y han sido 12, 15 O sea No sé cómo lo ves tú Un momento Voy a poner los costos Que no digo nada Vale, Monique El que me está gustando a mí bastante Se lo estábamos diciendo Y no lo había visto en pretemporada Sencillamente Yo creo que no he visto esta pretemporada Porque me estaba oliendo Lo de Messi Que Messi no iba a volver Y está siendo ¿No te ha pasado a ti en el minuto 19 Cuando ha habido La falta en la frontal Que te has sentido súper extraño? Que has dicho ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta es para Messi! Sí Hostia Ha sido muy raro Digo que me gusta mucho El austríaco este El de Mir, ¿eh? Bastante incidencia en el juego Sí, está cedido Es centrocampista ofensivo, ¿verdad? Está cedido por un equipo beuda, creo O por uno El Barça ha hecho una cosa rara con este Bueno, lo han pillado una cesión con opción de compra Vamos a mirar Pongo en Google De Mir cedido Y lo concretamos Porque nuestro rollo Es el rock No nos hagamos más Es un futbolista Que juega en Barcelona Bueno, eso estará por ver Eso estará por ver Si juega en el Barcelona B Porque yo le veo Si una cosa ha tenido buena Kumana Aunque a ti no te guste nada Es que cuando hay un chaval joven Que da la talla Juega Bueno Pero había gente Que yo creo que me ha decido oportunidades Que no se las ha dado Pero bueno A los que había molado Si te los ha puesto ¿Sabes quién lo descubrió? Bueno, jugaba en el Rapid Jugaba en el Rapid de Viena Que es quien nos lo ha cedido Y lo descubrió Voyan, tío Mira Igual es lo único bueno Que ha hecho por el Barça No seáis injustos Con Crickit, tío ¿Eh? No seáis injustos Con Crickit Fue un gran reserva Un par de años, tío Estuvo a punto De jugar en una Eurocopa Lo que pasa es que O sea, es un futbolista Con unos números En la cantera Brutales Que continuó Pues con bastante pólvora En su primer año En el Barça Pero no Es de estos futbolistas Que no tienen cabeza Que tienen alguna Cosa psicológica Que les impide lidiar Con el fútbol De máximo nivel, tío Y al final Con el fútbol En general Porque está sin equipo A ver, a ver A menos no fue como Esos nuevos Messi Que eran El 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 Gaya Zulín Y todos aquellos Te acuerdas Te voy a decir uno Que te va a matar Y era de Lofeu No era el nuevo Messi Era el nuevo Cristiano Y ¿Tú te acuerdas De Gaya Zulín? Un israelí Que decían Que era el nuevo Messi Bueno, te voy a decir Un nuevo Messi De antes de Cristiano Aruna Babanjida Babanjida Sí Aquí está El que Quitemos el Barça También ¿Y qué quieres poner? Hombre Si pone La Tanit Algo de la tele Analógica Yo soy capaz De comentar Lo que esté viendo La Tanit Quiere ver Simón ¿Tú sabes lo que es? No ¿Tú que tienes tres hijos? Pero tengo tres hijos Unos dibujos Que ya no ves dibujos Tío Tengo tres hijos Claro Tus hijos ya son mayores Son mayores Hombre Ven ¿Cómo se llama esto? Boeing Gamble Gamble Y estas cosas Y somos osos Pero dibujos De redes pequeños Oye Por cierto Habéis visto ya entero Llámala a Tanit Ponle el micro Lo que sea Habéis visto ya entero Lo de Mochi Y Goffrey Que te recomendé Le encanta Goffrey y Mochi Díselo De ver el chuto Que ha pegado Sí, sí, sí Míralo, míralo A ver Uy, mira Le han hecho falta Bueno, no Más bien se ha chocado De este Bueno Cabe destacar Que es el Barcelona Quien está dominando Mi novia ya ha dicho eso Que somos unos puñeteros tribuneros Que nos iban a ganar 6-0 Y ahora estamos súper contentos Con este Barça Y dentro de cinco partidos Súper contentos con este Barça A ver Es una basura Pero es lo que hay Espérate Que el tribunerismo Se lleva la sangre El pesimismo que tenemos Es enorme Pero en cuanto X Meta un par de golazos de falta Mira, mira A ver 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 En cuanto X Meta un par de goles de falta ¿Quién es este chaval Que entra ahora? ¿Quién es este chico? Ah, vale Es Demir Vale ¿Quién entra ahora? Es que no le había visto la cara Macho En cuanto En la Champions A ver si llegamos A cruzarnos con el PSG Pues Sería la hostia Eliminarlos con Messi Pero dice mi padre Dice mi padre Que podría Que la gente le recrimina a Messi Que se ha ido a un rival directo Y que es probable Que no sea un rival directo Porque a ver si pasa Pasa de la liguilla ¿Sabes? Y nos encontramos con él Igual ni nos lo encontramos Somos Somos A ver si Somos muy pesimistas Hombre Yo creo que el Barça Sin Messi Tiene equipo Como para Al menos Llegar a cuartos De la Champions Tío Cuartos de la Champions Yo creo que es muy optimista Sin Messi Mira Yo lo que te digo es Que el Gen QLE Nos hará Que cuando encadenemos Tres partidos buenos Y por ejemplo No, bueno no No Regulares Buenos Porque en todas las temporadas O sea Hasta Hasta el Español Hace Tres partidos buenos seguidos Vale Menos hace dos años Menos hace dos años Pero hasta el Español Hace tres partidos seguidos En cuanto veamos Tres partidos nuevos Saldrá de nuestras boquitas La frase Estamos jugando mejor Que cuando estaba Messi Nos hemos librado De la Messi Dependencia Que bien juega mejor El equipo Sin estar fijándose Todo el rato En pasarse la Messi Y quizás Te digo una cosa Griezmann igual Suba en goles Este año Bastante Eso No sé si fue La temporada pasada Que se lesionó Messi Un trozo de la temporada O hace dos Se dijo Se dijo Y tampoco Se hinchó a goles Ni jugando en el sitio De Messi Ay, ay, ay Uy Bueno Neto ha peleado Para una Cristiano Antes Y es lo único Que ha hecho La Juventus Partido también Supongo que ellos Están en En pretemporada Y bueno Tampoco es que Este siendo una maravilla También destacar Que la gente Espero que eso No se convierta En una costumbre Porque Messi No se ha muerto El hecho de que En el minuto 10 La gente Ha empezado a corear Su nombre Mi padre Ha dicho lo mismo Que era feo Que aplaudieran a Messi En el minuto 10 No Porque parecía Que se hubiera muerto No se ha muerto Lo ha comentado Lo ha comentado Mi padre también A ver Las cosas como sean Ni ha gustado Papá ¿Vale? Van a ser póstumos Esos tipos de homenaje Si no Mal rollo Si, si Que da mal rollo Exactamente ¿Tu padre Te ha inculcado a ti El ser culé Y el futbolerismo? Si, cuando yo era pequeño Si, cuando yo era pequeño Mi padre decía Que era de la Real Pero vamos En casa veíamos al Barça ¿Tú no estabas en la época de la Real Campeona de Liga? Dice que era de la Real Cuando ganó la Liga Que en casa veíamos al Barça Ganó dos Ligas seguidas Hay un reportaje precioso Por cierto La gente que tenga a Movistar Hay un reportaje precioso Sobre las Ligas de la Real ¿Qué? ¿Tú eras de Madrid de pequeño? Uy, que chaquetero Isma Voy a confesar una cosa Y yo Tú también eras de Madrid ¿Eh? De pequeño Mi padre Era del Real Madrid Y a mí me preguntaban ¿De qué equipo eres? Y yo decía Del Madrid Pero yo no tenía Ni puñetera idea de fútbol Yo el primer recuerdo Que tengo futbolero Es mi padre Riéndose de los penaltis Fallados en la final de Sevilla Contra este agua Pero luego Y que hiciste del Barça Por presión social No Me la peló muchísimo el fútbol Hasta los 11 años así Hasta que salió Jordi Coulé Que me hizo gracia El Barça de Johan Cruyff Y entonces dije No puedo ser de otro equipo Que no sea este Si hubiera dado la casualidad Que cuando me empecé a interesar Por el fútbol Hubiera habido un Madrid Increíble Sería menengón O sea Lo que me atrapó Fue el fútbol De Johan Cruyff Y el Barça Tío El fútbol de ese Barça ¿Qué te hiciste del Barça Por el Jordi Coulé? Sí O sea Porque era un muñegote Es en esa edad Los 11 años Que estás entre el linde De interesarte cosas De niño pequeño E interesarte cosas De niño mayor Entre Jordi Coulé Y el fútbol A ver Y la Cruyff Cambia A tu sitio Y de fútbol Sí Totalmente Mi padre que dice Que es de Cruyff Johan Cruyff Es el personaje Más importante De la historia Del fútbol Puede haber algún futbolista Que sea mejor Bueno Están los Cuatro Di Stefano Maradona Pelé Cruyff Pelé Quien vio a Pelé Dicen que Pelé Fue el mejor Quien vio a A Di Stefano Dicen que Di Stefano Maradona te lo has dejado Sí Maradona también lo he mencionado Pero luego hay otros Como Zidane Y luego por supuesto En cuanto a años Yo no creo que haya habido Nadie mejor Que Messi En cuanto a estar Muchos años Al máximo nivel Y metiendo más de 40 goles Pues durante 12 años seguidos 12-14 años seguidos Y asistencias Sí Es increíble También te digo una cosa Sí Porque los goles Se cuentan mucho más Pero asistencias Vamos Los números de asistencias Son una barbaridad Sí Sí Un montón Un montón Un montón Y incidencia en el juego Y todo Pero también te digo una cosa Bueno Estamos hablando todos En pasado de Messi Y aún le quedan Un año o dos buenos Buenos Bueno Él ha hablado Que su intención Es llegar al Mundial A tope Messi ha hablado Messi ha dicho Quiero Quiero Estar El año De mi retirada Frase literal De esta mañana Al máximo nivel O sea que Messi Igual hace este año Con el PSG Intenta conquistar Su última Champions Y a lo brasileño Está con el cerebro En el Mundial Que creo que se juega En diciembre En invierno Del año que viene En invierno De 2022 Pero de 2022 O sea Diciembre o noviembre O sea que Empezará la Liga Y en nada Empezará ese Mundial Y ese pues será Faltará un año Más o menos Ahora Ese será más o menos El canto de Cisne Has visto que Que simila el canto de Cisne De Messi como futbolista Hombre Molaría mucho Molaría mucho Que firmara Por un año En el PSG Y que el año que viene Volviera al Barça Eso sería Eso lo he pensado yo Esta mañana Eso lo he pensado yo Esta mañana Lo has pensado Sí Sí, sí Que hicieron Uy, uy, uy Gol ¿Ves? Vaya, hombre Sí, pero mira Braithwaite Braithwaite Ya ha tirado uno Al muñeco Ojo Braithwaite es un tío Al que no se le puede reprochar Nada Porque no tiene el nivel Barça Pero se lo curra Bueno Pero este Es que Es otro de los que Tienes que vender Este año Él no se quiere pilar Pero tienes que venderlo Este año Que tiene Ha hecho una aerocopa Bastante buena Sí Y la gente Y hay equipos De la premia Que lo quieren Pues oye Vendido Pero vamos Está hasta mal de pasta Véndelo Sí, sí, sí Y muchas gracias Por los servicios prestados Pero adiós Sí Es un tío Que tienes A gente en el B Que puede jugar Cobrando la mitad Y al mismo nivel que él O más O sea yo creo Tienes al Conrad De la Fuente Que lo han vendido A Francia Y el año pasado No tuvo ni un minuto Y era mucho mejor Y el nivel Debía ser parecido ¿Quién es el delantero Centro del B? Tenemos que mirar ¿De quién? El delantero Centro del B Ahora mismo es el Rey Maná Me parece Pero que ha hecho Muy buena pretemporada Y le han llovido Las ofertas Y lo van a vender Sí Sí Pero bueno Que no tiene nivel Para jugar Yo creo que no tiene nivel Ni para ser suplente Del Barça No Pero para sacar Una Sacar pasta Otro chute De la Juve Al Muñeco Cuadrado Que anda que no hablaron Veces de ficharlo En su época Cuando se fue Dani Alves Uy Otra parada Oye Vaya primera parte De neto Ya ha parado cuatro Tuma Sí Pero se las están tirando Todas a las manos Ya bueno Se las tiran las manos Pero hay que pararlas también La están chutando Fuertote Bueno no sé No hay que ser tan Negativo También te digo una cosa Creo que parte De la Dios de Messi Viene del sentido práctico De la directiva De decir A ver Este señor Tiene 34 años Vamos a venderlo Como que Que la Liga No nos ha dejado Que renueve Y nos vamos a A ahorrar Un dinero Para no endeudar Más al club O sea que ellos Han creído Que ya era Yo creo que económicamente Es una operación Desastrosa Porque el Barça Los patrocinios Bueno igual Igual ya tiene Los contratos firmados Pero si ahora mismo Tuviera que firmar Otra vez El contrato de publicidad De la camiseta De Patrocinios Historias así Seguramente No podría sacar El precio De hace tres días Si lo tuviera que hacer hoy Porque Messi Es una proyección mundial Que ahora mismo Va a perder Va a perder El Barça totalmente Que figura del Barça Que figura del Barça Te llega A una décima parte Que Messi Nadie Griezmann No Pero a una décima parte Es que si por ejemplo Se fuera Messi Pero Se fuera Messi Pero para fichar A Haaland O a Mbappé Pero es que ni eso Tío No Si es que no tienes dinero Para fichar a nadie Si este año Todos los que han venido Han sido gratis Si Tienes al Emerson Royal Que ya era tuyo Porque era Copropiedad Mira ahora va a marcar la Juve Ahora va a marcar la Juve Uy Mira pues fuera de juego Ala Estaba por saco Cristiano Ah no era Morata Bueno Morata Lo habría fallado igual Y luego tienes Al Kun Al Memphis Y al Eric García Que te han venido gratis Porque finalizaban contratos Es que no tienes Para fichar a nadie Bueno oye El Memphis Como empieza a meter goles Igual genera Algo en publicidad Ya pero no es Ni un punto de comparación Con Messi Vamos es que con Messi No hay nadie Ni Cristiano No hay nadie Que esté al nivel Publicitario de Messi Quizás Neymar Podría ser Pero Cristiano En sus buenas épocas Pero vamos Hostia El otro día salió Neymar En la Antes que hablábamos De que Koeman volvía gordo ¿Viste las fotos de Neymar Sin camiseta tío? No Pues ha echado Buche El bicho Ha echado Buche Es un bluff Desde que se fue del Barça Pobre chaval A ver si ahora Con el Messi allí No no Pobre chaval No A Neymar Hay que desearle siempre Lo peor Y ya está Punto Que pobre chaval Ni pobre chaval Ese tío Es un tontaco Que se equivocó Yéndose del Barcelona Se equivocó Por el dinero Y cuando llevaba 10 minutos Hacía 10 minutos Que había firmado El contrato Con el PSG Quería volver ya Porque veía Que en su vida Y es más O sea Con el tridente Que formaba Con Messi Suárez Yo creo que Dos champions Más las tendríamos O sea Ese tío ni agua Macho No 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 O sea Es un Yo que sé Gente que se ha ido Bien A Dani Alves Se le amará Toda la vida Pero Neymar Es un villano Para mí Al nivel Bueno Un puntito Un escalón Por debajo de Figo Si lo de Figo Fue peor Yo creo Mira mira Otra que iba a chutar Messi Venga a ver si metemos Esta falta ¿Tú crees que chutan? Pues las está chutando Todas el Memphis Depay este A mí el Memphis Me da trempera Tío El Memphis Me da trempera Me gusta Me gusta muchísimo O sea Eso de que Tanto como muchísimo Sí O sea Pero me gusta muchísimo Por eso Está sumiendo galones También quizás Es el único Que no ha jugado Con Messi De todos estos Ni iba a jugar Venía Venía a jugar Con Messi Y iba a tener que jugar Con Collado Es que también Pobre chaval Y el Kun ¿Qué pasa? Que ha empezado En el Barça Lesionado ya Tío Bueno El Kun se quiere ir El Kun El Kun está lesionado Pero el Kun Se da de comer ayer Con el Ibai Y el Messi La cena de ayer Madre mía La despedida Yo aún tenía Albergaba Esperanza No sé Me lo dijo un colega Dice Messi va a salir En rueda de prensa Para anunciar Que se queda gratis Como hizo Echeverría En el Bilbao Pero ¿Qué dices? Pero el problema Es la masa salarial O sea Ahora mismo Tú has visto un vídeo Ha rolado bastante Por Twitter Que era una explicación De Michu ¿Te acuerdas de Michu? Que jugaba en el Rayo Que hizo Que luego se fue a Inglaterra Sí Pues Ahora es entrenador Me parece que del Burgos Otra para Ha explicado Ha hecho un vídeo Vale Que ha explicado Michu Que después te digo Una cosa de Michu Que te hará gracia Ha explicado El rollo De la masa salarial Que La liga Tiene que aceptar El El hipotético Sueldo Que se vaya a poner El jugador O sea Aparte de lo que vaya A cobrar realmente Messi Messi o cualquier otro jugador Por ejemplo Él ponía un ejemplo El Burgos Quiere fichar A un jugador Del Valencia Sí Acaba contrato El jugador del Valencia Y está sin equipo Entonces El Burgos Inscribe al jugador Como que cobra Pues Yo que sé 10.000 euros Por poner algo Pero antes Estaba cobrando 300.000 Pues la liga Considera Que su sueldo O sea Que el límite Lo colocaría Con el sueldo anterior En el límite salarial Y que quizás Esto sea lo que Le está pasando a Messi Que aunque Él Se rebaja Se ha rebajado El sueldo 50% La liga Considera que El sueldo Es el mismo que antes Dentro de lo que Es el límite salarial No realmente Bueno también Explicaba algo así Y era Me ha parecido extraño Y cuanto menos curioso No sé si es verdad o no Pero Ahora voy a decir Ahora voy a decir una cosa Tribunerísima Si hubiera sido Con un futbolista Del Madrid Habría renovado Ya está Estoy seguro Que si hubiera pasado Que si hubiera pasado Al Madrid Se hubiera movido Todos los Aparatos del Estado Para ayudar a la situación Que el Barça También tiene El Barça también tiene Pero no llega No llega Al nivel del Madrid Y otra cosa También es verdad Que el Tebas Está picado Con Florentino Y con O sea con el Madrid Y con el Barça Por igual Por la Superliga Pero Por lo de la Superliga Que a este paso Vamos Todo apunta A que Va a ser más pronto Que tarde Pero bueno Que el Madrid Siempre tiene apoyos De mucha más gente Con poder En el Estado Si no lo vamos A descubrir hoy La mayoría de gente Poderosa Son del Madrid Y eso Pues si tienen que hacer Una llamada Para ayudar Al Madrid Vamos La harán Y del Barça Ahora menos gente Bueno Y que el Real Madrid De presidente Pues tiene A uno de los tíos Pues más poderosos El mafioso más grande El mafioso más grande Del mundo A ver la falta de Cristiano Mira Otra parada de Neto Oye pues Neto Ha parado seis Tampoco es que Seamos Bueno Fin de la primera parte No ha estado mal Bueno pues perfecto Que haga un partido bueno Y se lo vendemos A un equipo inglés Por un montón de pasta Si Que juegue Iñaki Peña Pues si Pues si Porque total Para tener a un tío A disgusto Mira el Cilesen Que no va a jugar mucho tampoco El Cilesen se quejó al final Se fue al Valencia Creo que es titular No No es titular en el Valencia O si No es que Hizo Un principio de temporada Bastante revolero Y no sabían Si poner a Cilesen O al otro Y se dividieron La portería Me parece No lo sé muy bien Tampoco ha sido mucho Al Valencia Si si Pues Pues eso No se Se presenta Se presenta Una temporada Incierta Y Yo creo que Podríamos Concluir esto A mi me está entrando Un sueño Yo no se ni si voy a acabar Este partido Oye Hemos Lo prometido Es difícil de acabar El partido Lo prometido es deuda Hemos dicho que íbamos A retransmitir el partido Ya Hemos retransmitido el partido No hace falta que sea No hace falta que sea Yo estoy aquí en el sofá Mira el plan Montse aquí Con el móvil Mi padre aquí Comiéndose un helado Que aproveche Que aproveche Y tu madre se ha acostado ya O que Y mi madre está afuera En el jardín Con la cría jugando Bueno Lo dejamos un rato Si empieza Y se encanta verlo Que mi hija quiere que quitemos el Barça Para ver Para ver los dibujos Mira están saliendo Los canteranos El Gabi este Quién es tío Me han dicho que es muy bueno El Gabi este Este es muy bueno El Gabi este Es un canterano Que tiene mucha predicción Y que a Koeman además le gusta Pues venga va Que suban a 3 o 4 A mi el Oscar Minguesa A mi me gusta ese chaval Tío Minguesa yo creo que tiene potencial Pero es un poco guarrete Yo creo que Puede ser un buen cuarto central Va un poco pasado de vueltas Te hace una falta que no toca Un penalti que no toca Pero sabes cual es el problema El que Es que es el estigma De los centrales Cuando Hacen una temporada En la que hacen 3 o 4 Penaltis Tontos Y en el caso del Engler No yo no lo digo Yo no lo digo Yo no lo digo Por los 4 penaltis Tontos Yo lo digo porque En Prácticamente todos los partidos Ha pegado Dos o tres patadones Si Pero bueno Tiene muy buen desplazamiento En largo Centra muy bien Y lucha mucho La Si La salida de balón que tiene A mi es de lo que más me gusta Del Mingueza Esta mañana hablaba Por ejemplo Otro futbolista En cambio el Araujo por ejemplo Tiene una salida de balón Más Buena también Pero No tan buena como el Mingueza Pero es súper limpio Si No hace faltas casi Y cuando ha hecho algún error Que es normal Me gusta mucho como habla Lo asume Y Y Y mejora Intenta mejorar Ahora es un colgado Ultracatólico Eso Eso también lo tiene Pero bueno Hay muchos futbolistas Que son de ese perfil Muchos futbolistas Como el 90% De De futbolistas El problema lo tenemos creo Yo Y el que se tendría que vender Bien vendido Es el Engled Que hizo una gran primera temporada En el Barça Y la segunda ha sido un desastre De agarrones de la camiseta Eh Manos dentro del área Faltas tontas Expulsiones tontas Yo 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 si Yo si el Engled tuviera El sueldo de Mingueza Me lo quedaría Pero Tienes a un tío Como Mingueza Que quizás está un poquito Por debajo De su nivel Del nivel del Engled Un poquito O mucho Debajo del nivel del Engled Pero para ser cuarto central Te vale Lo que no te puedes permitir Es pagarle el sueldo A A dos centrales Como un Titi Y el Engled A Piqué Si pero Piqué Es que si te Ya te quedas sin Piqué Que fue el mejor central De la temporada El año pasado Y es el más mayor Voy a discreter Pero bueno Piqué ya no llega Tío Piqué en carrera Ya se le va Hasta No sé A la Tanit Le das un balón Y se va de Piqué Tío Yo creo que Cuando estuvo lesionado Se le echó mucho de menos Se le echó de menos Y da empaque Es muy bueno técnicamente Por la veteranía También Es decisivo Metiendo goles Cuando hace falta Mete goles de vez en cuando Pero yo creo que ya Debería ocupar Un rol secundario Como Alba Y con Busi Debería Busi y Busquets Debería ocupar Un rol secundario Si hay alguien Que mejore sus prestaciones Porque Busquets ha sido El mejor centrocampista Del Barça El año pasado Yo creo que Bueno No sé si se van a bajar El sueldo Pero no puedes tener A tres tíos Como Piqué Busquets Y Jordi Alba De secundarios Cobrando Como titulares Eso no puede ser Y menos en una situación Económica Como la que tienes ahora En teoría Piqué se ha bajado Mucho el sueldo Busquets No lo sé Me parece que lo tienen Que negociar Y el Jordi Alba No tengo ni idea Pero Me extrañaría Que el Jordi Alba Se bajara el sueldo No sé por qué A mí también Yo no lo veo Yo no me lo veo Pero claro Jordi Alba A ver qué prestaciones Da sin Messi Sin el entendimiento Con Messi Bueno La jugada esta Que decías de mierda La he hecho Con el Memphis Hoy Sí, ya lo he visto Ya Razones para el optimismo Decías antes Del partido ¿Con quién la va a hacer? Pues mira Con Memphis Razones para el optimismo A Memphis ya lo he dicho Hay uno clarísimo O sea Es el mejor joven Que hemos fichado En la última década Que es Pedri ¿Quién? Pedri Pedri es buenísimo Pedri que ya me dirás tú O sea No ha tenido descanso No ¿Cuántas prórrogas Ha tenido Pedri esta temporada? Entre las del Barça Las de la selección Y las del Mundial Hay las de las Olimpiadas Olimpiadas Yo no sé cuántas prórrogas Se ha metido entre pecho y espalda Este tío Bueno Tiene 18 años Pero yo creo que A Pedri Lo podrían dejar volver en octubre Ha vivido Ha vivido tres vidas Ha vivido tres vidas Nos hemos olvidado De la mayor rémora Pero te podrías ir a dormir Nos hemos olvidado De la mayor rémora Que hay en el vestuario Que empieza por Kou Y acaba por Tiño Ostras Es verdad Hay tanto Hay tanto drama Que se nos ha olvidado Uno de los peores Que venía a sustituir a Neymar Madre mía Que marcó En la última gran goleada En Champions Marcó al Barça Marcó el 2-7 Y el 2-8 Y vino aquí Que se iba a comer el mundo Y como era de esperar Se lesionó para toda la temporada Se cagó Bueno Se lesionó para toda la temporada Pero creo que No jugó Algunos minutos Para no pagarle más Y porque quieren venderlo ya O yo no sé Qué van a hacer con este señor De hecho sí Sí que es así Si juega no sé cuántos partidos más Le tienen que pagar No sé si 30 kilos Puede ser Al Liverpool Algo así Algo así Una barbaridad O sea ya la barbaridad Por un tío como Coutinho Que ya te digo Preferiría poner a Collado Antes que a Coutinho Mil veces Un tío que tiene cosas que demostrar Que se ve que en el velo Ha hecho muy bien Preferiría poner a Broadway Y el También O sea quien fuera Antes que a Coutinho Con tal de no pagar 30 kilos Vale Seguimos hablando De rémoras De rémoras Un titi Un titi Bueno Un titi O sea hizo Una gran primera temporada Un mariscal Un central rocoso M Barracus De la defensa Le empezó De la rodilla No sé si fue la primera O la segunda temporada O las dos primeras Era increíble Creo que Y la segunda Hasta que se lesionó Y decidió hacer La cagada aquella De no operarse Y tal Y luego El iluminado del Bartomeu Le ofreció una renovación A la alta A la alza En un momento En el que estaba Ya en la mierda Si, si, si O sea Y el tío Claro El tío no es tonto Firmó y dijo Y de aquí no me sacáis Vamos Ni con aceite Ni con agua caliente Madre mía Pero vamos Es que es súper Triste tener a un pago Así Es un rollo Como el turco aquel ¿Cómo se llamaba? Pero el otro El otro tuvo la decencia De pirarse Ojo Pero Arda Turán El otro tuvo la decencia Del último año De pirarse A jugar allí El año que estuvo En el Barça Parte de la ficha Pero al menos De pirarse a jugar A otro lado Isma Pero Arda Turán El año que estuvo En el Barça 12 goles los metió Ay no te oigo tío Pae no te oigo Espera Ahora que he desconectado El micrófono Y digo que Arda Turán El año que estuvo En el Barça 12 goles Los metió Lo que ha pasado Con un titi Es que empezó muy bien Pero luego Pero si Pero el Turán Cuando lo fichó Luis Enrique Dijo que estaba harto De correr con el Cholo Si Y que venía el Barça A no correr Es que Bueno me acuerdo Que actitud de mierda Es esa Bueno le hizo un pase De gol muy bueno A Suárez En el campo del Bilbao De eso me acuerdo Y luego en un partido De copa Del Rey Metió tres goles Vale Turán forma parte Del pasado Te digo uno Que a mí O sea Cuando sale un titi Te pones nervioso Pero te digo a mí Uno que me pone Aún más nervioso Que ha trincao Y ya le he atizado A trincao Que tiene pues 18 años Pero para el Barça No sirve Yo creo que El Pjanic Me pone Muy nervioso No entiendo Ese fichaje Vale Que Artur Ese fichaje Ese fichaje Fue un trapi Un trapi Un trapi Un trapi Un trapiche económico De Bartomeu Fue una manera De cuadrar las cuentas Ni más ni menos O sea Te interesaba mucho más Tener a un jugador Como 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 se llamaba Que iba a ser El nuevo Iniesta El brasileño aquel Artur Era un chaval Mucho más joven Que Que tenía El mismo Y lo cambias Por un tío Que es mayor Que ya ha dado Su mejor fútbol Que encima va a cobrar Un pastor Lo que pasaba con Artur No tenía mucho sentido Ese cambios Se ve que Artur Era bastante vago En los entrenos Por eso no No siguió Por eso decidieron Pues Hacer el El trapi ese De Te vendo Artur Por 70 Y te compro A Pjanic Por 60 Que fue lo que hicieron No sé Yo creo que Te hubiera compensado Más venderlo A cualquier otro equipo Y no traerte Al Pjanic Yo a mí me dicen Por ejemplo Aunque te saques 30 Es que no puedes ver Lo que juega Pjanic No lo ha demostrado Mira En su época Larsson Jugaba 20 minutos En su época Larsson Jugaba 20 minutos Un ídolo del barcelonismo Tío Y salía 20 minutos Larsson Ha jugado poco Pero ha tenido más minutos Que Ricky Puch Ese sí que no ha jugado Razones para el optimismo A mí Ricky Me parece un futbolista Diferente Si Koeman le da oportunidades Es un futbolista Que siempre Que sale Suma Tendría que salir Tendría Tiene que salir Del club Yo creo que estás Ricky Puch Lo que no se esperaba Es que el Koeman Acabase la temporada Y que empezase esta Porque Ricky Puch Es un tío Que yo creo que vale Para el Barça Que tiene cosas diferentes Que le pone el plus De motivación Que a muchos les falta Que son pechos fríos Totales Y que le faltan oportunidades Pero cuando ha salido Al menos le ha echado narices Se ha partido la cara Por tirar el partido Para adelante Lo que pasa es que Clarísimamente Tiene un problema Con el entrenador Y el entrenador No lo quiere poner Se ha pasado por delante Todo Dios Gente del B Gente que acaba de llegar Como el de Mir este Todo el mundo Pasa por delante De Ricky Puch Ha jugado Cuando no quedaba más narices Ha jugado Los minutos de la miseria En cambio El Pjanic Ha tenido partidos De titular Ha tenido minutos Yo creo que Bastante Muchísimos más Que el Ricky Puch Por ejemplo Y el Puj Ha jugado mal Yo por ejemplo Otra remora Para mí Y con lo que está Y con lo que cobra Pues tiene que salir ¿Quién? ¿Ricky? Pjanic No Pjanic De hecho Se está hablando Que hoy Se han reunido Con la Bueno Y supongo que no Por el tema del Messi Pero La 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 dirección deportiva Tenía que hablar Con la Juventus Para Ceder a Pjanic A coste cero En la Juventus Y Pjanic se rebajaba La ficha Para no ser un lastre De la ficha Y el Pjanic Tenía intención De volver a la Juventus Pues venga va Porque aquí no va a jugar Con un lacito Con un lacito Y otro que Hombre Si empezamos a quitar Pues gente que sobra Igual al final Ricky que mola Acaba teniendo sus minutos Porque yo para mí Ricky está Muy por encima Futbolísticamente Ahora mismo De un mismísimo Sergi Roberto Que parece que está consagrado En la segunda Valdadilla del Fútbol Club Barcelona Pero no aporta nada ya Te lo he dicho Hay mucha gente Que es mejor Que Sergi Roberto Tanto en el lateral Como en su teórica posición Yo creo que Y hay gente que Igual están por debajo Pero como Para mí no está Para ser titular Es para Un Un suplente Pues coño Si vas a poner un suplente Pon a uno del B Que tenga más proyección El Sergi Roberto Yo creo que ha llegado A su tope de nivel O igual está cerquita Del tope de nivel Esto es como los videojuegos De De FIFA Y esto que tienes Estrellitas Yo creo que está ya Al máximo Si si Ha estado al máximo Y ahora ya está en un 70 Un 71 Y se habló que lo quería El Manchester City Yo lo vendería Vamos Si 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 puedes sacar algo de pasta Ahora mismo Sin comentarios Sin comentarios Me recuerda cuando Mourinho dijo Lo de Pedro León ¿Quién es Pedro León? Zidane Es de Estefano Me estoy refiriendo Y Yais Y Yais Por culpa de los representantes Tampoco era para tanto Los partidos que jugó La temporada pasada Otra cosa mariposa A mí me ilusionaba Sí, pero A mí me ilusionaba Pero bueno Sí, pero Es esa típica ilusión De jugador del B Que le ves potencial Pero que jugadores del B Competencial hay un montón Si se flipa Oye No has renovado a Messi Porque Porque No tienes pasta A este hombre Te pones chulo ya Y no has hecho nada Pues oye Véndelo Yo es que no tardaría nada En venderlo Aunque te den Una miseria Pero luego Pues por ejemplo Lo vendes con Una prima O sea Llevándote el 50% De la próxima venta Mira ¿Cómo se llama El capitán de la Juve? Este tío sí que me cae bien El que le vacilaba En la Eurocopa El italiano este ¿Cómo se llama? Ahora no me sale Que ganaron Ganaron la Eurocopa ¿No? Que sonrisa tío Bonucci se llama No hombre no Bonucci no El otro central El ¡Ah! Leche Este tío No sabemos nada de fútbol De la vieja escuela Este Este es un cachondo Hombre Cellini Cellini Tocándole la oreja A Alba Tocándole Pegándole el puñetazo Ahí antes de Hasta que estaba nervioso El tío El tío cabrón A ver si sale un rato Madre mía Este es de los que cae Bien bien Qué fea es la camiseta nueva Te lo juro A ver A ver Qué feucha es ¿Te has fijado que las barras De arriba a la derecha Son más finitas que las de abajo? Sí Pero a mí no me parece tan fea Tío A mí me parece De las más feas Que han hecho La verde botella La verde botella tenía tela Y la amarilla Bueno Digo de primera camiseta El año pasado fue hace dos Que la segunda o la tercera del Barça Era como rosa Con una especie de serigrafía Que era la ciudad de Barcelona La eixampla me parece Era horrible también Bueno Al final te acabas haciendo Al nivel de las camisetas aquellas Que se pusieron de moda No sé qué temporada Que era En el Nastic por ejemplo Pusieron los nombres De todos los socios Esas eran horrible Era súper Sí Estaba al nivel de hacer De poner una camiseta Con el Comic Sans Era una mierda asquerosa Bueno Comienza la Sagona Park Toca la pilota en la SUV Bueno Pues eso Vamos comentando Ya que estamos Ya que lo tenemos delante Tú tienes batería en el móvil Sí Pues ya está Estamos aquí Sí estoy al 47% Más anchos que Pancho Pues hasta que te dure el móvil Hasta que nos echen O nos entre Nos entre sueño Ah mira Otro que se ha ido este año Cellini Es incombustible Y está toda la vida Pero ole Al Spavrots De Buffon Se ha ido de la Juve Ah ya ¿Dónde está ahora? Se ha ido a la Juve Está jugando Se ha ido con 42 43 años Al equipo En el que debutó Al Parma De segunda división Ole sus huevos Se ha ido a segunda Se ha ido a segunda Con el Parma Pues pues Viniendo del PSG ¿No? No Del PSG Vino el año pasado a la Juve Estuvo un año más en la Juve Y en lugar de retirarse Hizo pues el rollo romántico De volver a su primer equipo El equipo En el que debutó con 17 años En la liga italiana ¿Era titular en la Juve El año pasado o no? No En el Camp Nou Por ejemplo El día que nos metieron 0-3 Si jugó Pero era Creo que tú jugabas Circunstancialmente ¿Y ahora es titular o no? O no lo sabes Hombre pues Supongo Que llegando a la segunda división Y en un Parma y tal Yo creo que en su último año En la Serie B italiana Sí que será titular Bufón Por terraza Hombre pues ole eh Sí, sí, sí Es de esta peña Que son incombustibles Hoy en la rueda de prensa De Messi De la despedida Ha hablado de Dani Alves Y que su reto Me encanta Es el tío con más títulos Del fútbol Y que el reto de Messi Es superarlo Yo Te lo confieso Lo ha dicho hoy eh Te lo confieso No he seguido las Olimpiadas En la final La puse un rato Y iba con España Pero cuando vi a Alves Dije No sé Es que Alves Mola mucho Su actitud Su sonrisa Sus locuras Era un futbolista además Acabó el partido llorando eh Sí Que me parece Que debía ser Igual era el único título Que no tenía eh Sí, sí, sí Bueno le falta el Mundial No sé si tiene Copa América Le falta el Mundial Alves no tiene el Mundial No tiene el Mundial Pero Te digo una cosa Pero todo el resto Lo ha ganado Claro Siempre se ha hablado De Alba Como socio perfecto De Messi De Xavi De Iniesta Pero el tío Que mayor entendimiento Ha tenido con Messi En la historia Ha sido Dani Alves eh O sea si te pones a ver Los goles de Esto típico Hay que seleccionar uno eh Que te ponen Ah lo veremos El Memphis le han dado una buena leche eh No sé si se ha lesionado Pues Sería ya la hostia eh Sacarlo porque si no A ver que vamos a hacer Uy 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 Mira Pues la ha parado Ah no no Mira ya está corriendo otra vez Y yo creo que Alves Si no se hubiera ido del Barcelona Todavía sería titulares eh Alves tuvo un año Que quería volver Y la Junta dijo Que Nanay Sí No sé si estaba El Rossell o el Bartomeu ya No hombre estaba Rossell estaba Pero él lo dijo eh Que volvía Cuando dijo que quería volver Estaba Bartomeu eh Claro hombre Rossell Rossell Bartomeu Ha estado Los últimos Cuatro o cinco años Claro que sí Ha hecho lo peor Que podía hacer de todo Mira el primer año de Bartomeu Fue El anterior A la primera copa de Europa De Luis Enrique O sea Ya ha llovido tío O sea Bartomeu Ha visto al Barça Ganar una copa de Europa Pero es que han tomado Cada decisión Han tomado cada decisión O sea por ejemplo Mantener A A Valverde Después del 4-0 De Liverpool Y peor aún Después de perder La final de copa Contra el Valencia Y lo mantienes En el puesto Y después del ridículo De juego Que se estaba haciendo Teniendo el equipazo Que tenía Y luego fichas Es que Y luego Que fichó Al Al Setién Al de las vacas Sin ninguna experiencia Nadie Nadie quería venir al Barça Si nadie quiere venir al Barça Es porque El presidente O la gente que está allí No saben vender al Barça Es el club Más potente del mundo No puede ser que O sea Futbolísticamente Si el Madrid tiene más títulos Y tal Pero la marca Barça Joder Solo que te digan Que es el Barça Ya te tendría que Les tendría que hacer El pulo pésico A todo Dios Y nadie quería venir a entrenarlo El Barça hoy en día Es un chiste Los que nos puede sacar Del agujero También es El fichaje De un Mega crack En tiernes Pues El caso De lo que fue No va a venir nadie Un tío Sabes Un tío que esté en la liga francesa Y que lo fiche el Barça Y ese año se convierta En el mejor jugador del mundo Así de 0 a 100 No va a venir Es hombre Joder Claro Eso te arregla Obviamente Pero eso no va a pasar Mira Decisiones de la punta De Bertomeu Por ejemplo Apuntado la de La de un Titi Estoy ciñéndome a las deportivas De lo económico Yo no sé nada Pudieron fichar El invierno Del año pasado A Haaland Por 30 kilos Y Por no discutir Por no lidiar Con el Mino Rayola Con el que era Uy Mira otra parada La ha parado No La ha tirado fuera Yo creo que la ha parado Lo ves Tú lo ves antes que yo En qué canal lo estás viendo En el Barça TV ¿Por qué lo veo antes que tú? Porque va antes Yo lo estoy viendo en TV3 Y comentas las jugadas Que han pasado ya Vamos a ir a la par ¿Dónde está el mando? Claro Yo no lo pongo Yo estoy viendo En el En TV3 HD Ah vale Bueno pues Espera que lo voy a poner ahora En el Barça TV Lo que quieras Lo que quieras Voy a poner en el Barça TV A ver Luego también Cosas de Bueno ahora te hablo Ahora te hablo Bueno me oyes ¿no? Cosas de chiste Cuando había que fichar A un delantero centro En invierno Y acabó viniendo Bradway O sea No había otro De verdad que Que no había No podía venir Yago Aspas No podía venir Alguien más al Barça No Bradway ¿Quién es ese? Y la otra opción Era Ángel Y lo peor Es para que venga este Que te quedas con alguno del B Claro Que te sale gratis Y cuando Ojo Ahora no encuentro el Barça TV Grandes ridículos Isma Cuando Lucharon Con uñas y dientes Por fichar Por fichar A Rodrigo Del Valencia Ah sí Sí Qué tristeza Eso Y no lo ficharon Al final ¿Y dónde está ahora el Rodrigo? ¿No se fue a Inglaterra? En el Leeds Con Bielsa En el Leeds Con Bielsa Temporador ¿No? Me extraña que no lo hayan Llamado a la selección Luis Enrique De haber metido 57 goles Rodrigo del Valencia El potentísimo Rodrigo del Valencia Yo sé O sea Cosas como Como la de Haaland Como renovar a un Titi Es que no nos acordamos Pero La cosa ha sido Para mear Y no echar gota Después del 2-8 Contra el Bayern de Múnich Asprendran Decisiones drásticas 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 Empieza la temporada Con el mismo equipo Por ejemplo Otra El fichaje de O sea No vender a Dembele A tiempo Dembele No debería Dembele Hace dos años Que no debería estar En el Barcelona Ya Que cuando Dembele ha tenido 5 partidos buenos Seguidos Que es un jugador Con unas prestaciones No tendrías que haber vendido Es un jugador Con unas prestaciones Técnicas Acojonantes Pero Pero está como una cabra Está loquísimo De cara a portería Es nefasto O sea No le mete un gol Ni al Alcoiris Pero bueno O sea Es súper Bueno Hace golazos Y luego Lo fácil Lo falla Es un tío Que lo tienes que vender Pero yo creo Que lo tienes que vender Básicamente Por el sueldo Que le estás pagando Pero Lo fichó Bartomeu Debe estar cobrando Una locura Pero donde está siempre Y el Griezmann Lo mismo Aunque sean buenísimos Los dos Aunque sean buenísimos Los dos Que no lo son tampoco Pero los tienes que vender Porque está cobrando Una pasta Los dos Todo Yo creo que este año Que ya se dijo el año pasado Pero este año Lo que se tendría que hacer Es quitar lastre Y prepararte Para el año que viene O el otro Poder fichar a alguien Que sea Bueno Pero este año Quitas lastre salarial Y juegas como puedas O sea Ya estás en la mierda O sea Peor no puedes estar A ver Quedan veintipico días Te quedas con el Memphis ¿Eh? Quedan veintipico días Para que se cierren No va a dar tiempo A vender todo No va a dar tiempo A quitar todo el lastre Porque un Titi No se va a pirar Coutinho no se va a pirar Dembélé no se va a pirar Griezmann no se va a pirar No sé Pianic puede ser Que se pide Pero gratis No sé Hay mucha gente Que tendría que pirarse Ahora que hablas Del gratis El gratis Que es para darles De comer aparte Que el broncano Ha hecho cachondeo Seis o siete veces O ciento cincuenta veces Este año El día En que Enrique Cerezo Le llama a Delfomeo Y le dice Oye Que quieres a Suárez Si pero cuanto No que si lo quieres Suárez gratis O sea Que explicación O sea Has hecho O sea No es Gracias por los servicios Prestados Luis Suárez Carta de libertad Vale Si eso lo puedes hacer Al Ajax Vale Que Suárez vuelva A su club de origen En Europa Y haga un par de temporadas En el Ajax Pero Dárselo gratis A un rival directo Por la liga Que ha acabado Ganándote la liga Además Tío Por favor Es una vergüenza Es vergonzoso Y ahora Que tribuneros No pero no es tribuneros Estamos diciendo Mira Mira A mí el de Mir este Es bueno Este yo creo que ha sido Una Además me mola esta fórmula Es decir Últimamente el Barça Está Bueno últimamente hace años Pero Que ficha gente joven Con mucho potencial Para el B Que luego Hacen dos o tres partidos En el A En el primer equipo En el escaparate Y luego los venden Por El doble El triple El cuádruple De lo que costaron Si 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 Es una buena fórmula Pero con este Como no tienen pasta Apuntada a maneras Pues se ha venido cedido Y tiene su opción de compra Si sale bien Pues guay Si no no ¿Por qué no hizo Por ejemplo La de Del Bertomeu Del Bartomeu Por cierto La calle de aquí arriba De Badalona Se llama Carré Bertomeu Que cada vez que lo veo Me da una rabia tío Subo por ahí Veo Voy a andar Subo la cuesta Y digo Carré de Bertomeu Digo Sé que no tendrá Nada que ver Pero hostia tío Que rabia Bueno Mira Alguien peor que Figo Bertomeu No me acuerdo Quien te iba a decir Trincao Porque no No hicieron la misma Fórmula Sporting de Braga C de Melo Un añito Por trincao Por trincao Cuando estaban haciendo La pretemporada Les ofrecieron Ficharlo Antes de que empezara La temporada Por tres veces más De lo que habían Comprado al jugador Cuando aún no había Empezado la temporada Ahora seguramente Se ha devaluado Una barbaridad Pero les ofrecieron Y bueno A mí no me parece mal Hacerse una apuesta De un chaval joven Le dieron la oportunidad Que le dieron Oye A mí me parece bien Que le diera las oportunidades Igual demasiadas Para mi gusto Pero lo intentaron Ficharon a un chaval joven Que había jugado No sé si había jugado Champions O sea era un tío Que tenía mucha Mucha A nivel europeo Mira toma ¿Quién ha metido el gol? Mira mira Claro que golito De Bradway ¿No? Muy bien Muy bien Sí sí Mira Hombre Hombre empezar la temporada Ganando el camper A la Juventus Pues no está mal No es Es positivo No me jodas No me jodas No seas tribu No me jodas Ganar a la Juventus O el día que se retira Messi No está mal No me jodas Ay madre mía Me va a durar el luto Me va a durar el luto Todo el año A mí Aunque ganamos la Champions Me da igual Isma Que no está Messi Es que no queremos Ni comentarlo Que por eso Es que aunque gane Aunque gane el Barça La Liga Sí La Champions igual no Igual si gana la Champions Estaría contento No tanto Pero estaría contento Aunque tendría la espinita Ahí aún Pero si gana la Liga Por ejemplo Y la Copa del Rey Va a ser la temporada Que no juega Messi Para mí El drama El luto Hay algo Más flagrante Que la marcha de Messi Es el cartón De Bredwaite O sea Que alguien le diga Que tiene que existir Este tipo de decencia No se lo pueden O sea Los futbolistas Normalmente Calla, calla Que cada vez me veo Cada vez me veo más clariana Hombre no Mira a tu padre Que tiene pelazo A ti no tienes ni clarianos Ni clarianos No, no te pienses Parece un kiwi Si lo miras de arriba No, no Oye Que te iba a decir Más cagadas de Bertomeu Ya que estábamos ahí En el teatro Bueno Mira Emerson Royale Vamos a ver Por ejemplo Por ejemplo Bueno a ver La alefada Que nos pegó El Paris Saint Germain Con el fichaje De Neymar Esa es la gran cagada Que desde el momento En que el Paris Saint Germain No, no La gran cagada Es todo Es todo lo que envuelve Esa operación No solo Que te quitaran a Neymar Sino que con la pasta Que en ningún club Había tenido nunca Tanta pasta Para fichar Se ficha A Coutinho Y a Dembélé Que Dembélé Mira A un medio Bien te ha salido Pero Dembélé Bueno Bueno Digo Dembélé Lesionado Dembélé Si no llega a ir El Barça Por él Que llega a ir Dime un club El Arsenal Lo ficha por 40 kilos Si Lo hubieran pedido Por la mitad Por 40 Lo que pasa es que Llegó el Barça Al Dortmund Y dijeron Estos tienen 240 kilos Y son gilipollas Dijeron De Dortmund Venga va 120 o 150 Dámelo Son gilipollas Y están desesperados Necesitan a alguien Que haga olvidar A Neymar Y no me acuerdo Ese era el problema Y Bertoneu Llegó a decir No, no Tenemos a Dembélé En el equipo Que es mucho mejor Venga va Hombre Va Venga va Y luego Coutinho Veíamos vídeos De su juego En la Juventus Y Yo recuerdo Coutinho Que jugó en el Español Un año cedido Yo recuerdo un año Que Coutinho Jugó en el Español Que pensaba Este tío es bueno Este tío es bueno Pero jugaba En un equipo Como era el Español En el que Él era el que tenía Que tirar del carro No había pesos pesados Por encima de él Él era el tío Que venía aquí a España A demostrar Que su equipo inglés No se había equivocado Fichándolo Tenía que demostrar Y cuando tenía que demostrar Pues tenía cosas guays Pero aquí se cagó Se cagó En el camoncillo En la primera media Temporada Que estuvo en el Barça Tuvo la jugadina Esta de Coutinho De Me escoro un poco Fuera del área Te metes Fuera del área O sea No fue tan desastrosa La primera mitad De temporada Que estuvo Eso sí La segunda temporada Fue pues como Hazard Lleva siendo en el Madrid Tres años Que madre mía Hazard está más gordo Que tú y que yo Porque no sale a andar Contigo Hombre A ver Yo creo Yo creo que Hazard Está como estoy yo ahora Sobradito de kilos Pero claro O sea Yo soy un señor Que me ha adelgazado 30 kilos Y Hazard Era un deportista De élite Porque por lo que se ve Ahora parece Pues yo que sé Podría jugar en el Real Madrid Legends Cada 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 10 kilómetros Que caminas tú Hazard sé como una croqueta Yo creo que sí Yo creo que sí Hombre Va a jugar un Titi Venga Uy que ilusión Madre mía Exjugador El fichaje más ilusionante Yo no sabía Que jugaba el Barça No sabía Que esto ha pasado De ser el Gamper Al Barça Legends Ay, ay, ay No quiero ver a un Titi Tío No quiero verlo No quiero verlo Es que me da muchísima rabia Míralo Míralo Con lo bueno que era Con lo bueno que fuiste Y entra por Araujo O sea El cambio me da rabia Y el chavalín que entra Detrás de un Titi ¿Quién es? A ver, dímelo Dímelo tú Creo que es un chaval del B No sé si es Gaby Ah, lo veremos No, Nico Ah, ese lo quiero ver Este tío es muy bueno, eh Pero ese sabes Este tío es bueno, eh ¿Sabes quién era su padre? Un jugador del Depor Puede ser, ¿no? Sí, Fran González El capitán del Super Depor Ah, Fran El zurdo El zurdo Oh Ese era un máquina Ese era uno de los mejores futbolistas Ese es su padre Es su padre Uno de los mejores futbolistas Españoles de todos los tiempos, tío Y gallegos Pues este tío Tiene Tiene Ha dicho que no jugara más en el Barça No Cuando ha salido delante de los medios No podía hablar, eh Que ha pasado una cosa curiosa Sí En Twitter Tú no sé si has visto las imágenes Nada más empezar la rueda de prensa Que se ha puesto a llorar a Morco Tendido Y su mujer, Antonella, le ha dado un pañuelo Para que se sonaran los mocarros ¿Lo has visto o no? Sí Sí Pues ha pasado una cosa curiosa en Twitter Que hay como un movimiento ultratocho De que Antonella es el paradigma de mujer perfecta Porque cuando su marido estaba en situación de acongojado y tal Pues ella hace un esfuerzo y le da un pañuelo y no sé qué O la Antonella, que cómo se cuida a su marido y tal Que es un juestro normal Sí Tampoco yo no lo veo una cosa, ¿qué? A un señor que está muy confundido Que no lo conoces de nada Lo ves tú por la calle y buscas un Kleenex y se lo das Tampoco es para tanto Bueno, y más si es tu pareja, ¿sabes? Oh, yo esta mañana he hecho una Un compañero de vida y tal Había un señor, un señor de 70 años Que sería el abuelo Y se ha flipado intentando subir por una cuesta Una cuestecica de estas que hay al lado de unas escaleras Y he ido yo corriendo a acelerar el paso Y le he dado la mano y le he salvado la vida, casi, tío Si no, el señor se mataba Bueno, cuéntalo de Antonella Sí, porque lo veías que iba a volcar Lo veía que es que se iba a caer de culísimo, tío Y entonces dime, dime ¿Qué ha pasado con lo de Antonella y el príncipe de la hora de prensa? Nada, eso Que un montón de peña diciendo Antonella es la mujer perfecta Es la mujer que quiero tener un amor como el de Antonella y Messi Es una cosa normal, o sea, tampoco Yo veo que vosotros sois unos pringados No os merecéis una mujer como Antonella Que sí que es una tía muy guapa Y que le ha hecho un gesto a su marido en un momento de apuro Pero vamos, que no me parecía ahí la gran cosa, no sé Pero como la gente está muy loca en Twitter Bueno, yo cuando me emocionaba a verme Messi ha dicho lo que se esperaba Que el año... Bueno, yo me lo creo eso Su honestidad, o sea, su... Que dice la verdad O sea, todo lo que ha dicho Yo me lo creo Todo lo que he dicho Me lo creo al 100% O sea, me ha dicho el año pasado Yo me quería ir y lo dije Y este año me quería quedar Y también lo estoy diciendo ahora Pero por pasta Pues no ha podido ser Aunque se ha perdido la lengua, eh No te ha notado la sensación No te ha dado la sensación que se ha mordido la lengua un par de veces En el momento de cuando le han preguntado por Tebas Y en el momento en el que le han dicho Que sí, que por qué no apuraban Para tomar la decisión hasta finales de agosto Que es cuando se cerraba el mercado En esos dos momentos Sí Si el Barça no había luchado lo suficiente Y creo que hay un gran componente De que por edad El Barça decidió no apostar Al 100%, igual al 90% Sí, pero igual al 100% Por la renovación de Messi Que la excusa A ver, había una fórmula Que reconoció Que reconoció El Sandro La Porta Reconoció Que había una fórmula Para Para poder Encabir O sea, para que jugara Messi Y que ellos decidieron Que no la tomaban Por beneficio del club Que era eso de Firmar los derechos televisivos Y tal Que tanto el Madrid como el Barça Han dicho que no Finalmente el acuerdo de esto No se va a llevar a cabo Porque el Barça y el Madrid Dijeron que no Pero era una manera De presionar A Barça Para 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 conseguir ese trato Muy rastrero Por parte de Tebas Pero bueno Había una fórmula O sea, también en Twitter Había gente que decía Yo lo hubiera hecho Por salvar a Messi Y por Salvar la imagen del club Unida siempre a la de Messi Oye, no sé No pasa que Y ahora voy a decir una cosa Y ahora voy a decir una cosa Que creo Que no se ha dicho en ningún sitio Igual ahora me matas Pero ¿Cuántas veces Esta temporada Y la anterior Has Has dicho Messi ya no se va Ni del arco iris O sea ¿Messi qué? Messi Esta última temporada Sobre todo Yo creo que ha estado Muy por debajo De su nivel Pese a ser El máximo goleador De la liga Y el líder del equipo O sea Ha estado muy por debajo Del nivel máximo De Messi Lo que pasa es que El 40% El nivel máximo De Messi Ha estado por debajo Pero no Yo creo que Ha estado por debajo De su máximo nivel Pero no creo que Ha estado muy por debajo Yo creo que Muy por debajo No No ha sido No ha sido No ha sido Su mejor temporada Y ha sido De sus peores temporadas Sí Pero No sé Pero eso también Muy por debajo Del nivel Y que este año Por ejemplo No estaba metiendo Tantos goles De falta Que hubo un año Que se harto de meter Mira Una falta Que dices Falta a favor A ver Vamos a narrarla En directo ¿Quién crees que la chuta? Hasta ahora Las ha chutado Memphis No sé si lo han cambiado No Está jugando Está Esta es para Griezmann Esta es para un escarra No 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 la va a chutar Memphis Míralo Mira Memphis ¿Qué porte tiene? 3 de 3 Si la chuta a Memphis Son 3 de 3 Está subiendo valores Tiene todo el cuerpo Que para para chutarla Pero va Griezmann A la barrera Y hola ¿Dónde va Manuel? Un tití Ah no ¿Era Emerson Royal este? Bueno Ha tenido el atrevimiento De chutar Emerson Royal Que tiene Tiene nombre de postre Pero Isma Tú piensa En ese Messi Deslumbrante Que tenía cuatro tíos delante Y se los comía A los Oliver Atom Eso ya Cuando tenía 19 años Y cuando tenía 31 Eso ya no sucede Lo que pasa es que claro No, claro que no Pero aún así Aún así Yo no creo que haya hecho una temporada Muy por debajo De 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 su nivel O sea A un 60% Por debajo Sí Por debajo Sí Pero muy por debajo En plan Está a un 10% De su nivel Bueno No sé La verdad es que No sé Que vamos a tener también La misma sensación Que llevan teniendo Los merengues Las dos últimas temporadas Pero No está cristiano Pero con la diferencia Que Pero la diferencia Yo creo que Es La actitud de los del Madrid Aunque Aunque vayan a jugarte Con los del Madrid-Castilla Es de Que somos los putos amos Y eso Eso es de envidiar Eso es de envidiar Porque En el Barça Somos Este año Tenemos una super defensa Somos tribunales Muy derrotistas Sí Sí Que tienen a Rodrigo Y lo comparan con Messi Yo que sé Y se lo creen O sea No te lo dicen Para vacilar Sino que realmente Se lo creen Ya verás Vinicius Y Joder Eso no sé Es de envidiar En realidad Tener esa Ese optimismo Que en el Barça Es al revés En el Barça Tienes A Mejor plantilla Y dices Este año No vamos a No vamos a quedar Ni entre los tres primeros Es otra actitud Más derrotista Yo creo que el Barça Si el Madrid No ficha a Mbappé Este año El Barça Tiene mejor plantilla Que el Madrid O sea El Madrid Tiene una plantilla Super vieja Tiene a jugadores Jugando fuera de su sitio Como Lucas Pues de El Madrid Ha fichado a Álava Y ya está A Álava Pero un defensa En la posición de Ramos Sí O sea No ha fichado a nadie En realidad Buen defensa Pero bueno Yo creo que lo va a hacer Mejor Ramos En el PSG También tiene una cosa Bale ha vuelto Bale ha vuelto Bale ha vuelto Y creo que va a jugar En el Madrid Porque Ancelotti En su anterior etapa Fue de los que más Aposto por Gareth Bale Y es una bala De las más peligrosas Del Madrid Aunque sea El jugador más perro De la historia del fútbol Pero ves Yo si fuera del Madrid Creo que estaría ilusionado Con Ancelotti Sí Porque es un entrenador Que es capaz De darle Darle otro Mira ahora Entrado contento El balde El balde Me mola mucho Ese es lateral Es lateral Es lateral izquierdo Bien Bien Así es Es que le puede quitar el puesto Alba Me lo dijo un amigo El otro día Bueno y aquí está El señor Le puede quitar el puesto Es un chaval joven Que si hubieran tenido pasta Hubieran ido A por otro lateral Pero como no tienen pasta Va a ser en principio El Dest Se hablaba de que podía ser El sustituto de Alba Y este Seguramente se quedará Como tercer lateral izquierdo Pero es muy bueno Ha hecho una pretemporada Muy buena Pero desde cuando juega Por la izquierda Se le da raro Este yo creo que Le puede 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 funcionar Como sustituto de Alba En la pretemporada Lo ha hecho bien Ahora Esto nunca se sabe Claro Hay gente que apunta Mucha Mira Este del Betis Como se llamaba Tio Tello El lateral No El lateral izquierdo En el Barça Teníamos a dos laterales Izquierdos del B El Cucurella Y otro Como se llamaba Que está jugando en el Betis Ahora Que ha jugado Las olimpiadas Miranda En principio Miranda Y va a ser el nuevo Y verde Alba Y el Cucurella El Cucurella Era En principio No tenía que ser tan bueno Como este Pero que también Apuntaba De muchas maneras Te de un equipo que este año Va a estar entre los cuatro primeros Simplemente por el entrenador Que tienen Por su estilo rancio Y difícil de ganarle El Valencia Después de muchos años Porque tienen a Bordalás Tio ¿Tú crees? Hostia El Barça Es verdad Bordalás El Barça Cuando ha jugado Pero no tiene Pero 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 El Valencia Ha sido Ha sido Eso también es un descampado Sí Hay muchos años El 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 Propietario Que es un No sé si De donde Es un Un tío con mucha pasta Asiático No sé de donde es Pues Ha desmantelado El club Está en la Está en la mierda Absoluta Oye Dejando aparte Sobre el partido Que estamos más o menos Viendo así de medio lado Dejando aparte Las paradas Yo creo que ha hecho Una de mérito Neto En todo el partido Una que la hemos visto Hace un rato Que ni hemos comentado Está jugando bien Eso no quita Que yo no lo vendería Vamos Quitando eso Jugadas De la Juve De peligro Sin peligro El Barça No está haciendo mal Mal partido 2-0 A la Juve No es que estemos Ilusionadísimos Pero bueno Le estás ganando 2-0 a la Juve Y parece que Te vas a llevar El 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 Aficionado Que acaba Acaba Que acaba de llegar Y es mucha presión El único Que tiene derecho Para mí A llevar el 10 Ter Stegen Te lo juro ¿Dónde vas? Barrabás Te lo juro El único Que tiene para mí Derecho a llevar el 10 Es Ter Stegen Ter Stegen Ha sido tan básico De las últimas temporadas Como Messi El mejor jugador Y el más determinante De los últimos 3 años Con diferencia Sí, sí, sí Determinante Al nivel de Messi En los últimos 3 años Lo que pasa es que es raro Dicen que Es raro Es que desde la Liga Son tan cabrones Que no le dejan retirar El 10 al Barça Que no lo vistan Nunca nadie más No le dejan La Liga La Liga Creo que con Con esto de Messi Ha puesto Un clavo en el ataúd Para Uno de Uno de los primeros O no sé si De los últimos Clavos en el ataúd Para acabar de hundir La Liga Y que el Barça Se decida A ir a la Superliga Con todo Sí Sí, sí Totalmente Y yo creo que Florentino Ha visto esto También O sea, Florentino Es el principal impulsor De la Superliga Que no hace falta Convencerlo a Mucho más Pero el Barça Que estaba ahí Como a lo jíbire jíbire Con esto No solo el Barça O sea, no solo los directivos Sino los aficionados Del Barça Porque no hay que olvidar Que tanto el Barça Como Madrid son clubes Que superestrellas mundiales Del fútbol Del olimpo futbolístico Actual Juegan en la Liga Española Yéndose Messi De Messi y Ramos O sea, es que Suárez 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 Sí, Luis Suárez Igual nos dejamos No hay nadie más Que esté al nivel Pero... Tú sabes Tú no sé si lo sabes esto Tú sabes que desde hace Tres años Tres o cuatro Se está Se ha proyectado Y se está construyendo En Portaventura Un parque temático Sobre la Liga Española No lo sabía Tú lo sabías esto ¿Dónde? Pero aparte de Traventura En un anexo Al estilo Al estilo del Ferrari Land Sí Se está construyendo Un parque temático Sobre la Liga de Fútbol Española Pero... No sé qué rollo va a tener Si con atracciones y tal Pero la Liga Española En ese momento en el que se proyectó Tenía el principal atractivo De las estrellas Cristiano Ronaldo Y Messi Sí Este último año Tenías a Messi Pero ahora Un parque de atracciones Sobre la Liga Española Vinicius ¿Qué interés tiene Para un francés O para un inglés? Sí Aparte de las marcas Real Madrid Y FC Barcelona Que no dejan de ser Marcas Pero no son No tienen una figura visible ¿Sabes? Ay, ay, ay Uy Esto es un desastre Para este parque, tío Sí, sí Total Total Y también También que Es una cosa Que se va a inaugurar El año que viene, creo Y también que El Real Madrid Sin tan poderoso es El Real Madrid Sin tan poderoso es ¿Qué hace? Que no ha fichado ya Mbappé, Haaland y Pogba Yo que sé Al estilo De los golpes en la mesa Que pegaba Florentino Hace 15 años, ¿no? El Real Madrid Yo creo que No va a fichar Ni una estrella mundial, tío Yo creo que Debe haber cambiado La legislación El fair play financiero Le ha hecho mucho daño Rey Manag Mira, este es el Rey Manag Este señor Es un tío honrado Brightweight Un aplauso, hombre Aunque lleves el pelo Cartoniano Mal rapado Es honrado Está calvo Pero es honrado En cambio, el otro Mira qué pelazo tiene Sí Qué rabia No sé si es de Macedonia Este O Albano Es Albano Albano Y su mujer es Romina Uy, espera Que he quitado Que me he quitado el micro Cosas del directo Bueno, ya que estamos Acabamos el El apasionante Partido este Hosti Ojalá empate la Juve Y veamos penaltis No, yo me quiero ir a la cama ¿No habrá prórroga? ¿Tú? ¿A ti no te pasa que...? No habrá prórroga Porque no juega Pedri Si no Sí, vaya Y jugar a Pedri Nada más faltaría Que hubieran llamado a Pedri Habría prórroga Hombre, a ver Tú dime Lo que ha conseguido En su primer año Pedri, eh O sea, un chaval Que llega al Barça Sí Y que Koeman le dice Que se busque la vida Porque es muy joven Y no va a jugar ¡Uh! Acabar de titular ¡Uh! Memphis otra, eh Sí, sí Memphis es muy incisivo Tío, mucho Mucho, mucho Va muy cara a Barraca Uy, que se cae No le queda más narices Acaba de llegar a un club En el que se ha ido El principal motivo Yo creo De ir al Barça Debía ser Bueno, aparte que es el Barça ¿No? Pero Y venía de Francia Que le hubiera valido Al Atlético de Madrid también Pero era Messi, joder Jugar con Messi Por el mismo motivo De jugar con Messi Por el mismo motivo Que creo yo Que Mbappé No se va a ir este año Del PSG Porque están haciendo Un olímpico Ahí que flipas Y jugar Mbappé Es que como Como este año No ganen las Champions ¡Uh! Era penalti, eh Ha sido penalti, sí, sí, sí Lo que pasa es que No creo que haya No hay bar, ¿no? En el Gamper no hay bar En el Gamper Nada más faltaría El potentísimo Gamper Hombre Hubo unos años Que había ciertos torneos De verano O sea Tú te ibas a... El Madrid no roba Florentino no roba Hasta el Gamper Vaya ¿No te acuerdas Que había penalti no hay bar Cuando se jugaba Cuando se jugaba En el campo del Depor En la Coruña Se jugaba el Teresa Herrera Y por ejemplo Las semifinales eran Hombre, supongo que se debe jugar Las semifinales eran Depor Milan Y Barça-Sao Paulo Y se veían unos partidazos Pero esto Estos torneos Supongo que O sea El Gamper Yo creo que algún año También debía ser A cuatro Sí Hace Pues yo que sé Antes de los 2000 Me acuerdo yo Un Gamper Con Prosineki En el Barça Que hizo un partidazo De ida a Prosineki De impresión Hizo un partidazo En un Gamper Prosineki Que vamos Es un futbolista Que ¿Te acuerdas De un anuncio Que hizo hace poco Que había el Prosiquito El muñeco del Prosiquito? Sí Que se cachondeaba De sus mismas Que le gustaba privar Y fumar Sí Era un profesional Pues a media Un gran futbolista Prosineki Pero que Que no se cuidó No Buen partido O sea No sé Isma O sea Lo que decimos El Barça Es un partido Que Que menos Que tú Tú para que venga Un equipo A jugar contra ti En tu amistoso De presentación En Gamper O lo que sea Tú le tienes que pagar Para que venga la Juve Que menos Que el día Que despides a Messi Que se dejen ganar Que menos No creo que se esté Dejando ganar La Juve El Barça No está jugando Bueno No No se están dejando ganar Pero Pero Quizás podrían apretar un poquito Pero dicen Suficiente tienen los del Barça Tampoco está Como para encima Ganarles el puto Gamper Tampoco está yendo el Barcelona A fuego Pero te digo una cosa Sobre Memphis Esto no es un consuelo Ni mucho menos A Memphis En tres partidos De pretemporada Que a Griezmann En dos temporadas enteras Mira Un corte Es bueno El Valdez Este Atentito Muy bien Es muy bueno Y es un chaval Super joven Sí, sí, sí Y ofensivamente Es muy bueno Muy rápido A mí este tío Me mola Mira, mira, mira Mira cómo se va ¿Ves? Por ejemplo Yo no le he visto Nada malo aún El Dez debería dar Un paso adelante En lo ofensivo Porque tú veías Cambio, este me da Este me da más Lemerson Royal Aunque tiene más experiencia No sé yo, ¿eh? Mira lo Vaya patado Le ha dado Madre mía Ha salido volando Hombre Fuertote está, ¿eh? Bueno Ya, bueno Pero eso no es garantía de nada Si es un gran futbolista En otros equipos En el Barcelona O para jugar En un grande Siempre tienes que tener Ese plus de suerte De caer bien En los primeros partidos ¿Sabes? Y de cabeza Tú puedes ser Coutinho Coutinho Técnicamente es muy bueno Pero se le ha La cabeza La tiene comida O sea Mentalmente Tienes que ser muy fuerte Porque la La presión Que tiene un jugador Del Barça No la tiene Uno de El español Sí Sí que tienes A toda la afición encima Y tal Pero mediáticamente El machaque que tienes En un Barça O en un Madrid No es el mismo Hombre Incluso los equipos ingleses Que está más dividida la cosa Aquí no Aquí estás hablando siempre de ti Tú piensas en nuestro famoso amigo André Gómez Que tenía una cláusula Cuando fichó Por el Barça del Valencia Para cobrar más dinero Si conseguía el Balón de Oro O sea Las pretensiones Que había con él ¿Sabes? O sea Era pintaba Gran futbolista Y luego pues Pasó por el Barcelona Fue débil mentalmente Y Bluf ¿Qué tal le va a este pavo? Fichó por el Everton ¿No? Sí Fichó por el Everton Y no lo está haciendo mal El Everton Club amigo Everton Club amigo Sí O sea Es un futbolista Que me he acordado yo Muy bueno Uno que ha jugado En el Ajax Que estuvo Media temporada En el Celta de Vigo Y era buenísimo Uno egipcio Mira Que viene A ver la pólvora de Griezmann Venga va Barraca Buah Ya está Ya se ha enrollado Siempre hace esa mierda Y ha hecho la tontería Y ha perdido la jugada Y ya está Y está asfixiado A mí este señor O sea De la misma manera Que creo que es injusto Que se vaya del Barça Debo decir Que si se fuera Me quitaba Un motivo de nerviosismo Me pone muy nervioso Me pone muy nervioso Con lo que está cobrando Si puede Si el Barça puede sacar Algo de pasta De este pavo Va a ser un regalo Caído del cielo Y lo mismo Te digo con Dembélé Y ya no te digo Con Pianic Y un Titi Y el Englet Bueno Estos tres Con Dembélé Si no se hubiera lesionado En la Eurocopa Habrían hecho una operación Ya estaría hecha Ya estaría vendido Había peña Que apostaba Por el futuro De Dembélé En el Barça Lo querían comprar A Dembélé Sí Y Hombre Y ha habido La temporada pasada Que ha sido la temporada En tres años Este el cuarto Que empieza Dembélé Con el Barça Fue la que tuvo Más continuidad Y hubo Tramos de la temporada Bastante buenos Lo que pasa es que es eso Es muy Muy errático A la hora de regalar Es muy caótico Juega muy caótico La gente no sabe Lo que va a hacer Pero ni para bien Ni para mal Los compañeros no lo leen Y luego Los defensas Tampoco lo leen Eso es bueno Que no te lea Los defensas Pero que no te lea Los compañeros Cuando entrenas Cada día con ellos Luego en el uno Contra uno Contra el portero Deja mucho que desear Falla goles Hace cosas que no Sí Hace jugadas Luego marca goles Rarísimo Por ejemplo esta Que coge Se adelanta el balón Muchísimo Y llega un balón Que solo puede llegar Dembélé Quizás sea el futbolista Que tiene una zancada Más rápida Más potente De la liga Sin duda Pero tiene unas carencias Mentales Y de definición Enormes Tío Sí, sí Mira se va Griezmann A ver quién entra Collado Tienes que tener Tienes que tener Muchas ganas De ir a ver Un Gampe El día que Messi Se retira Y que se vaya Griezmann Y aplaudirle Tienes que tener Muchas ganas Mira Collado 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 Parezco mi padre Estoy desconectado Ya verás Los pocos Los pocos Balones que toque Ya compáralo con Griezmann Vas a flipar Venga va Vamos a verlo Y mira Y Es que con la mierda Que hace Griezmann Este tío le pone narices Sí, o sea Griezmann es innegable Lo tenía hecho Que lucha Pero Lo tenía El Collado Lo tenía hecho Con el Brujas Quería irse cedido Un año Para tener minutos Pero cuando vio Que Messi se piraba Ha decidido Cancelar el trato Y quedarse Hostia Emerson Royale No sé No sé yo Emerson Royale No sé Pero por lo menos En ese lateral Aquí tenemos A Dest Y a Este ¿Quién? Sí Me gana por eso Tiene un nombre dulce Porque tiene nombre de postre Míralo A ver Emerson Royale Que deficiencia Mira que pase ha hecho De tacón Ahora más bueno Mira Collado Buah Pues ya ves tú Que incisividad Venga vamos a comentar El partido Bueno espérate Que están ahí encerrados De momento Titi ha hecho un pase ahora Mira mira En raso y cerca Buenísimo Bueno oye Que podemos Ha hecho un desmarque Está corriendo Minuto 86 Campeones 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 del Gamper ¿Sabes lo que me ha molado? De la final De la final Del mundial Hay del mundial De las olimpiadas Que no han hecho La asquerosidad Esa cosa asquerosa Que me parece a mí Que es que La medalla de plata O sea del subcampeón Se la quiten Eso no lo han hecho No eso es muy feo Tú sabes eso De lo típico Que es feísimo Bueno pero claro Una medalla de plata Una medalla de plata Yo creo que lo habría firmado Cualquier selección Que no fuera Brasil Al empezar O sea España Habría firmado Esa medalla de plata Entonces es un lograzo Igual también Una medalla de plata Porque es un mundial Porque son unas olimpiadas Y es una medalla de plata Que no es lo mismo Que una medalla De subcampeón De yo que sé De la Champions Pero Y porque además Por el tema COVID y tal La medalla No se la ponía Un representante político De la federación O de lo que sea Sino que se la ponían Los compañeros entre ellos Y era feo Que te la ponga un compañero Y luego tú te la quitas Pero bueno Pero me ha molado eso ¿Sabes? Porque es algo que lo veo Muy feo Que los Muchos equipos de fútbol Cuando quedan segundos Se quitan la medalla Y eso es feísimo Es un gesto feísimo Ahora que has dicho Muy antideportivo Ahora que has dicho Mira Otra cagada de Royal Ahora que has hablado De las olimpiadas Y me vas a dar la razón Se le dieron muchas oportunidades A Pianic Todas las oportunidades Que no tuvo El autor del gol De triunfo Del Brasil Cuando estuvo En el Barça Malcom Ese chaval A mi me molaba Cuando jugaba Malcom No era No era No era No es un gran jugador Pero Oye Cuando jugó Le echaba narices Le metió un golazo al Milan En la Champions Pero lo que pasa es que Si fuera muy bueno No seguiría en el Zenit De San Petersburgo Si fuera muy bueno Si bueno O igual pasó No seguiría en el Zenit De San Petersburgo El fútbol son trenes Si Guardiola No le hubiera dado Por ejemplo A Pedrito La oportunidad Que le dio De jugar De forma regular Está claro Pues si Malcom Hubiera tenido Esa temporada La oportunidad De jugar regularmente Igual estaría en el Barça Todavía O estaría en el Chelsea No solo se trata De ser bueno Es de ser muy bueno Acabar en el Barça Y que el entrenador Te ningunea Acabar en el Barça Para nada Por cierto Hablando de Pedri Que lo Ahora está jugando En la Roma Creo De medio centro defensivo ¿Quién? ¿Pedro? El Pedri Si, si Pedri juega en el Barça Pedrito Digo yo Dices tú Pedri Pedro Ah, no, no Pedri Pedrito Perdón Pedrito Medio centro defensivo Pedrito Pedro Pedro Rodríguez De medio centro defensivo Anda que yo también Pedro Rodríguez Se me había olvidado el capítulo El apellido Tío Y es el mío ¿Sabes? Pues está jugando En la Roma De medio centro defensivo O al menos En la Wikipedia Ponía que jugaba En esa posición Hombre Pero cómo va a jugar Pedro Rodríguez Y en el Transfer Mark este A ver Bueno Que nosotros sabemos Que no es medio centro defensivo Hostia Un jugador con ángel De cara al gol Tío O sea Cuando hacía falta un gol Llegaba Pedro Y lo metía Fue Creo que fue el primer jugador Del mundo En marcar en todas las competiciones En una temporada Sí O sea Marcó La temporada del sexo Desde que lo ganaron todo Marcó En Champions En Liga En Copa En Supercopa En Supercopa En Supercopa En Intercontinental O Copa Toyota O como se llame Intercontinental Sí Y en la Supercopa de España Sí, sí Seis temporadas Sí, sí Sí A mí me gustaba mucho Creo que fue el único jugador O sea En la historia No sé si ahora mismo Hay algún otro Pero en una temporada En marcar en todas También Pedro Las competiciones También Pedro Pedrito Rodríguez Tuvo O sea Estaba muy enfadado Porque había perdido La titularidad Pero no supo asumir Que el Barça Tenía pues uno De los mejores tridentes Y no el mejor tridente De su historia Que era Messi, Neymar Suárez Y yo creo que Pedro Si hubiera asumido Esa teórica suplencia Porque de vez en cuando Habría salido muy habitualmente Al campo Para dar descanso A alguno de ellos Se habría tirado Pues tres o cuatro años Buenos en el Barça más Sí Como también el gran error De Guardiola fue Prescindir de Samuel Eto'o Para traer a Zlatan Que Zlatan es uno De los mejores Si Messi y Cristiano Han sido los dos mejores Futbolistas de esta época Para mí el tercero Ha sido Ibrahimovic Pero para el juego Del Barça O para No cuadro pues Con el juego del Barça Ni con Ni con el entrenador Ni con el carácter Del entrenador Ni con el carácter Del club Pero Samuel Eto'o Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Toma, toma, toma Ricky Puig Toma Vaya golazo Tío Ahí, ahí, chaval Es que el tío Le echa narices Bueno, Ricky Puig Ha cogido un valor En la frontal Se ha escogrado un poco Y con su pierna En teoría mala A la izquierda Ha metido un golazo Pegado al palo Que no vea Bueno, yo que sé Lo estamos aquí comentando Hemos dicho antes Que nos siguiera la peña Que no le gusta el fútbol Y estamos nada más que hablando De fútbol Eh Koeman está Aparte de gordo Está rojo de borracho Rojo de 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 guiri De guiri en la pineda De guiri en la pineda De sangría Y Y playa Ahora Ahora que Está en el minuto 92 Y el árbitro va a pintar El final Y vamos a estar Metidos en la cama Uy, espera Que lo he apagado sin querer Vamos a estar en la cama Dentro de cero coma Eh Me acuerdo yo Que el año que Koeman Metió el gol De De Wembley Vino a la rambla de Tarragona A firmar en un stand ¿Tú sabes cómo se puso la rambla Para que Koeman Nos firmara una postal? Yo la tengo por casa Bueno Campeones del Nos quedamos a que Reciban la copa O nos vamos a dormir ya Compadre Sí Yo Mira Monse está durmiendo aquí a mi lado Ya en el sofá Oye la copa Y la niña la tengo corriendo Por el jardín El capitán del Barça Ahora ¿Quién es? Bussi Sí Primer capitán Es Busquets Creo yo No los Primer Busquets Sí Nos quedamos a satisfacer Esa incógnita Y ya Nos vamos a ¿De quién va a levantar la copa? Sí Ha hablado Busquets Antes Lo lógico sería que fuera él ¿Quién serán los cuatro capitanes? ¿Va a entrar? ¿Tú crees que van? Yo espero que no ¿Tú crees que va a entrar Jordi Alba De capitán? Sí Cada cuatro capitanes El año pasado eran Messi Busquets Piqué Sergi Roberto Pues por lógica Sergi Roberto Piqué Sergi Roberto ¿Tel Stegen no era capitán? Sí Es verdad Es verdad Cierto Cierto Sí Hombre Pues yo creo que el capitán Del Barcelona Por liderazgo Debería ser Ter Stegen A partir de ahora Lo que pasa es que un portero capitán El problema es que no puede hablar con el árbitro Está muy lejos Y por esa misma regla de tres Que la función del capitán Es hablar con el árbitro Porque en teoría Es el único que puede dirigirse al árbitro Es el portavoz Por normativa Aunque todo el mundo se lo pasa por el forro Por esa lógica Jordi Alba no puede ser el capitán Porque está loco Lo expulsan cada dos por tres O le sacan tarjetas cada dos por tres Por insultar y por gritar y por quejarse No puede ser el capitán del Barça No tiene ningún sentido Messi ha sido capitán del Barça Buen capitán durante mucho tiempo Porque era bastante diplomático Y bastante Bueno Y porque cuando hablaba Messi Todo el mundo se callaba y escuchaba Porque hablaba poco Y es el mejor jugador del mundo Pues ya está Era efectivo Pero si se pone a Jordi Alba Hablar con la peña Pues Y dice Anda chaval Si está rolle Koeman está Como yo el año pasado Están haciendo un plano de Koeman Y lleva un polo Que lleva unos botones en el cuello Que están pidiendo Koeman Clemencia Los botones del polo Ronald Es la herói de Wembley Minuto 111 Contra la Sampdoria Gol de Koeman Koeman Una XL No te iría mal La L ya no La L no le vaya Ah, hablando de L ¿Tienes preparada la camiseta? La tengo en mi casa La tenía aquí en casa de mis padres Pero me la he llevado a mi casa Para dártela cuando estés por allí ¿Cuándo vas a andar por casa? ¿Esta semana? ¿Por las tardes? No lo sé Bueno, te aviso No lo sé Pero tú dímelo Cuando estés Y quedamos y echamos una birra Y hablamos un poco Aunque no sea por Twitch Claro Claro que sí Bueno, y nos hemos pegado Una buena casualidad O hacemos un Twitch en un bar Hacemos la sección de Hacemos la sección Mira, el mejor jugador del partido Neto Pues sí Esto Esto Un milloncito más Para el que nos lo compre, ¿no? Oye Esto cotiza Que delgao Está comparado con el año pasado Neto, ¿no? Ya que hablábamos de gordura de Koeman ¿Tú recuerdas? Y ese trofeo Y ese trofeo que parece Que parece de publicidad de un bar Sí Te lo iba a decir De Eso donde lo pones Fiestas de la floresta Eso donde lo pones Uf, muy grande, eh, tío ¿Dónde pones esa mierda? Ah, por cierto Hablando de Twitch ¿Qué has dicho Twitch? ¿Sabes Pablo Díaz El ganador de pasapalabra? No sé quién es Bueno Un ganador de pasapalabra Que se acaba de llevar Un millón y medio de euros No sé cuánto se quedará Hacienda Se mete en Twitch A tocar el violín ¿Para qué ganes? ¿Quieres ganarte aún más dinero? Y tiene, pues, un montón de suscriptores Que eso le da pasta, ¿vale? Sí, sí Toca el violín Y lo que la gente le pide Mira, míralo, míralo Hombre, míralo Mira el figura Venga Yo le hubiera dado el premio a este ¿Te acuerdas un año que Jugaron el Gamper Contra el equipo del Ronaldinho? No sé en qué equipo estaba Qué bonito fue Y el Puyol El Puyol le dio el trofeo Gamper Se lo dio a Ronaldinho Y Ronaldinho se volvió a poner ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas o no? La ganeseta del Barça otra vez, tío Buah, qué bonito fue Sí Eso fue bonito, ¿eh? Con eso yo lloré Tú esta mañana has llorado, yo sí Bueno, el vídeo ese que me han dado Que parecía No he llorado porque Me he puesto O sea, me he puesto a leer un libro Que me he comprado Que está muy guay Que se llama Cómo alimentar a un dictador Sobre testimonios de De diferentes cocineros Que han sido de dictadores El cocinero de Saddam Hussein y tal Y me he enganchado tanto Que se me ha pasado la hora Y cuando he puesto TV3 Ya Messi ya había llorado y todo Y estaba respondiendo preguntas Por eso no he llorado Pero lo he visto Y, o sea, tengo aún Aún O sea, mira que soy una gilipollez Que es un puto millonario y tal Aún tengo un nudo aquí en la garganta, ¿eh? Que sí, que es un puto millonario Pero nos ha dado mucha felicidad Y concluyendo también La gente habla del sueldo de los futbolistas Y yo voy a romper una lanza Messi cobra lo que cobra Porque genera lo que genera Pero a mí ese argumento no me parece Lo que no es normal Eso es defender el capitalismo Y el capitalismo es un sistema opresor Y absurdo Y torturador Es una mierda Y ese argumento es un argumento capitalista Que a mí no me vale Y genera mucho dinero Y genera mucho dinero Pero se le tiene que quitar ese dinero También tal y como hay un tope salarial Para los futbolistas Tendría que haber un tope de precio Para que ver fútbol en directo No fuera un artículo de auténtico lujo Que ver un partido Desde la quinta leche en el Camp Nou Te cuesta 80 euros ¿Me entiendes? Y por eso Pues el Barcelona Ha ganado durante años Ahora con el COVID Pues están comiendo un mojón Un montón de dinero Con el campo lleno Esta es la imagen del Gamper Esta es la imagen del Gamper Una valla de Estrella Dan detrás Y los dos trofeos ahí tirados Y a la gente Es una mierda Oye, por cierto Que no vale para nada ¿Quién ha cogido el trofeo? ¿Quién lo ha levantado? Lo ha ido a recoger Lo ha ido a recoger El Busquets Pero lo ha cogido Ni lo ha levantado Es un trofeo Que lo podría tener Tu padre o tu madre De ensaladera allí Para la fruta Y dirías Ah, pues es un Gamper Pues muy bien Me lo dio Y el día que se aboya Lo tiras a la basura Bueno, goleadores del partido Memphis Buen gol, ¿eh? Bueno, buena definición Más bien Buena definición No, pero buen gol Hostia, pues hacía que no veías Una definición A pase del chaval nuevo, ¿eh? Sí, a pase del Este tío puede Puede dar alegría, yo creo, ¿eh? Sí Yo creo que va a jugar Va a tener minutos, ¿eh? El Demir este va a tener minutos Sí, sí, sí Bueno, el segundo Ha sido un buen cabezazo De Braithwaite Y el tercero Mejor gol del partido De la alegría de la casa Porque a mí me da mucha alegría De ese chaval Y los quiero ver triunfar En el Barcelona Yo para mí El centro del campo ideal Sería, pues, Ricky Ricky con... Mira Toma, toma Mira cómo ha entrado Entrado como un obús, ¿eh? Ya ha acabado eso En la instalación, ¿eh? Nada Escóltame una cosa Sí, te ha acabado el partido Mamá Escóltame una cosa Que nada Nos vamos a ir a dormir Me parece a mí Que yo mañana voy a ir a andar Por aquí por Badalona Esto igual no hace falta Que lo subas a YouTube Esto, ¿no? Se sube todo Lo importante es generar Contenido No vas a tener filtro Para nada, cabrón Para nada Dos petados aquí ¿Cuánta gente nos está ¿Nos está viendo alguien? Uno ¿Y quién? ¿Y quién? Enhorabuena a quien seas Que nos estés viendo Porque eres un valiente O una valiente Valienta ¿Quién es? ¿Quién es? Oh, pues ha hablado ahora Interrobank El futbolista Como bien de mercado Interrobank ¿Pero es que eso? Pero, ¿sabes? Cuando hay uno No debemos ni comentarlo Así la gente se cree Que nos han visto ¿Por qué? A ver, estamos empezando ¿Pero para qué? ¿Para qué? Yo te digo una cosa Yo te digo una cosa Y que está cada vez más joven, ¿eh? Sí Se feita las barbas Y no veas A ver qué dice A ver si dice algo Se la quita la barba a gafé Tío Se la quita la barba a gafé Cuando se va ¿Tú te crees? A ver qué dice Dime lo que dice Venga Antes Antes te querías enseguida Está hablando del partido Pero si es que a nadie A nadie le interesa el gamp Está hablando del partido Pues muy bien Ha estado bien, ¿eh? Oye, ¿qué te parece El bigote de Pancho Villa Que me he dejado? Creo Que deberías quitarte la barba Y la perilla Y dejar solo bigote ¿Ah, sí? En plan Jean-Pierre ¿Sabes? En plan francés Yo creo que Esto sería Un poquito menos Un poquito francés Francés Patricia, ¿qué pasa? ¿Qué dices? Que si nos queda más por hablar Sí, vamos a dejar dormir Pero Hablando de mi bigote Y como buen Pobrecilla Y como buen Como buen colofón Vamos a poner la opinión De mi mamá Sobre mi bigote Mamá Cecilia Como si tuviera dos Aquí guardada Mi madre dice lo siguiente A ver si tú Lo oyes Y también Interrobank Dice que si somos del Tarragona Tú eres del Nastic, tío No, por eso te decía antes Que igual es una buena temporada Para hacerse del Nastic Yo era del Nastic Pero no He seguido O sea, me alegro de que gane Pero no sé quién juega No sé qué le pasa O sea Sé que el año pasado Estuvo Estuvo para Entrar a los play-offs Pero no subió Que les han fichado Al mejor jugador que tenían Pero vamos Que no sé quién juega Ni quién deja de jugar No lo seguimos La verdad es que no lo sigo Lo que debería Entre comillas Como si fuera una obligación Seguir al equipo de tu ciudad Pero vamos Bueno, pero hay gente también Del Nastic Del Murcia Del Hércules Del Castellón Que siguen a su equipo local Y pasan totalmente Del fútbol de élite Y eso también es bonito Sí, yo conozco Gente que es del Nastic Y que el Barça Y el Madrid Les dan puto asco Le da lo mismo Y no saben ni qué Las selecciones Ni nada Sí, bueno Es otra manera de verlo O sea, saben más ¿Sabes qué saben? Siguen más El fútbol de segunda B Y de segunda A Que Ahora, pero Esa gente que O sea Ser del Nastic No significa ser del fútbol Del pueblo El Nastic es un equipo Que para mí De pueblo Obviamente no es el Barça Ni el Madrid Pero es un equipo Que está También Promueve los valores Del fútbol moderno También O sea, no es Un equipo como El Unionistas De Salamanca ¿Sabes? Sí, sí, sí Mira lo que dice Mi madre del viernes Hay gente que te Escucha, escucha A ver Ay, espera Que he cortado Decía A machete tu madre Ni para aceptarse Ni para nada Tú por lo menos tienes 10 euros Para ir al barbero Asqueroso Y con esto ¿Tú le has dicho Que diga eso? ¿Tú le has dicho Que diga eso? ¿O le has salido de dentro? Que parezca un bandolero Joder, no se corta No, no, no Dice que soy Así Son modas Son modismos Algún día me cansaría Yo 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 de ti Lo hablaría con Patri Y plantearle Dejarte solo el bigotico Y esto Afeitado ¿Sabes? Muy Mexican O muy O muy francés ¿Sabes? Dice Patri Que Bigotitos y patillas Que haga lo que quiera Hombre Me podría quitar esto Y ir a los Franzapa A la mosca Me gusta Eh, quitar No, no, no Esto hay que quitarlo Pare Esto Me lo quito ahora mismo Y lo dejamos No, venga, no El 2000 Ya pasó No puedes dejarte La perillita esta De Nos está preguntando Eh Nos está preguntando Interrobank Si promovemos Los valores Del sofá moderno A favor del orejero O en contra Hombre El orejero es este ¿No? Yo Es que en mi casa No tengo No tengo butaca Estoy en casa de mis padres Y antes tenían dos butacas Y ahora no, eh O sea Yo Si tienes una butaca Estoy a favor del orejero Yo estoy muy a favor del orejero Pero si Porque puedes apoyar la cabecica Para sobar Y de los que tienen eso Que se levantan los pies Yo es que eso no sé Si es moderno o es antiguo Pero yo soy muy a favor De todo lo que te puedas apalancar Sí Obras de levantarse el pie Un cheslón también Que es como una cama Pero esos 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 sillones Que le das a la palanquita Y hace cluck Y sale eso Para poner los pies Es la leche Pero bueno Sobre la pregunta del orejero Interrobank Yo a favor Prepara otra pregunta O nos vamos a la cama Así Yo estoy totalmente a favor Vamos a contar hasta 10 Así con una mano Y si no hace otra pregunta Moranid Yo no puedo ver Solo hay una persona allí Conectada Sí Hay 14 Pero solo Se pone Interrobank El directo que más gente ha tenido Fue el de Rosa de Anko Es que Debía haber curiosidad Por saber lo que hacía Rosa Y tú lo has visto Estuvo guay He visto cachitos Montse Está muy a tope Con este nuevo formato Tuyo de Twitch Hombre Ha visto bastantes vídeos Yo me lo estoy pasando muy bien Lo que pasa es que tengo miedo De que Twitch me banee O como dicen eso Me lance un strike Porque Mira otra pregunta Nos ha hecho interrobar Porque nos O sea me lo estoy pasando muy bien Pero tengo miedo De que me banee Por la música que pones Porque estoy poniendo música Y de momento me silencian Y por el copyright Me silencian fragmentos Pero puede ser que algún día me caneen Entonces creo que igual Debo buscar otro formato En plan de que por ejemplo Llegas tú Y me dices Escucha este nuevo disco Y ponemos la portada En una esquina Y a posteriori Añado yo el audio Y lo subo Al podcast ¿Vale? Porque puede ser que Lo bien que me lo estoy pasando Con 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 Twitch Pues Pues De golpe se corta Mira respondemos dos preguntas más Y nos vamos a la cama Me está diciendo Interroband Que le explique el logo nuevo Que no es muy rockero El loguito este Lo que Que tenemos El logo nuevo Que no sé si te acuerdas como es Mira me lo voy a cambiar El dibujito tuyo ese No el dibujito no Este mira Cambio el fondo Ah eso que son dos redondas Si Espera tu momento Que lo voy a cambiar A ver Aquí tenemos el logo nuevo ¿Vale? El logo nuevo Pero cuando me enseñaste el logo Cuando me enseñaste el logo La primera vez Ponía mis rollos el rock ¿No? Es esa especie de emoticono Pues te explicamos el logo nuevo Esto es como Nuestra Nuestra manzana de Apple ¿Vale? Es una simplificación Del logo entero Es la O De rollo Y las 2X Son los 20 años Que llevamos como programa Isma ¿Noblamos la oreja? ¿Qué? Me voy a Me voy Me voy Porque Tanit quiere ir a dormir ¿No? Tanit Bonanit Y Estremoduro y Marea Son los Madrid y Barcelona No Yo creo que son dos grupos Que se llevan bastante bien Y nunca han tenido rivalidad Bonanit Familia Se acabó el Twitch Por esta semana Mañana No hay Twitch Yo esto Ya te digo Ya te digo Yo no lo subiría Isma Mañana no hay Twitch Porque voy al fisioterapeuta Por primera vez en mi vida Porque me duele este codo ¿Algún consejo? ¿Vas al fisio? Sí Pero no es quiropráctico Es fisio Osteópata Mi consejo es Quiropráctico Magia No científico Fisio Bien Quiropráctico Magia Ya no digo no bien Pero magia Bueno ya veremos Dice Interrobank Consejo Joder Para un rato No podría haber estado a las 9 Interrobank Está aquí súper activo Aquí nada más No nos deja irnos Sí Me haré pajas con el otro Pero pasado mañana Me las podré hacer con este Porque es cosa de este brazo A ver si me lo arreglan ¿Qué dices? Que es que me duele este brazo mucho No puedo hacer pesas No puedo tirarme al suelo No puedo hacer deporte Como a mí me gustaría De forma ¿Y es tu brazo bueno? Cualquiera de los otros brazos Bueno pues Claro Ves al fisio Claro Ves al fisio Y para eso está Y se lo recomiendo a la gente Una forma de optimizar el deporte Últimamente Aparte de ir a andar Cuando no tengo tiempo De andar 3 horas Porque voy a hablar De lo que más me gusta Mi rollo es el rock Pero más mi rollo es el andar Es subir y bajar escaleras Tenías que hacer una sección De rápido Ala Buenas noches Buenas noches Se acabó Chimpun No 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 No